La celebración del Día Internacional del Trabajador, mañana viernes, 1 de mayo, es este año más necesaria que nunca para reivindicar los derechos de los trabajadores en la situación social, laboral y económica en la que se encuentra el país debido a las consecuencias del COVID-19. Así lo creen desde Comisiones Obreras y UGT, cuyos responsables provinciales en Cádiz señalan que otro modelo es necesario y por ello es una jornada, dicen, para reivindicar. Las protestas este año no se podrán hacer en la calle debido al estado de alarma. La intención es hacer una manifestación virtual a partir de la una y media de la tarde con la lectura de un manifiesto. Los detalles de esta jornada reivindicativa los han ofrecido en una rueda de prensa telemática el secretario provincial de UGT en Cádiz, Antonio Pavón, y la secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia, Lola Rodríguez. Por lo tanto, como decía, queremos plantear este primero de mayo de una manera distinta. Sí es verdad que por la situación no podemos hacer manifiesto, pero sí en la calle, pero evidentemente vamos a hacer este trimestre para que los trabajadores y las trabajadoras, nuestros delegados, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes y todo aquello, la generada clase trabajadora que la participa, no va a tener la oportunidad, aunque sea de manera virtual. Yo creo que esta pandemia, pues, también nos está poniendo en valor, pues, nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación y de participar. Así que el día uno, el día uno de mayo a la Unimedia, haremos una manifestación virtual donde todos los afiliados y simpatizantes y delegados y clases trabajadoras están llamadas a participar, tan sencillo como poner su fotografía, con el acta, yo soy también primero de mayo, que inundaremos las redes, a partir también de los actos que, tanto a nivel confederal de nuestras organizaciones, a nivel estatal y regionales, pues, van a ir haciendo, como ruedas de prensa, la lectura del manifiesto, y por la tarde, pues, también hay un concierto virtual, en el que también, pues, esas actividades también. Que nada, desde Comisiones Obreras y desde UGT, sí queremos mostrar nuestro pésame, nuestro homenaje a esta, a esas personas que este virus 19 se han llevado por delante. Especial, permitirme que recordemos a nuestros mayores, que han sido, pues, los más vulnerables en esta crisis y los que muchos de ellos han perdido la vida. Según los datos ofrecidos por los sindicatos, más de 70.000 trabajadores están afectados por los ERTE en la provincia de Cádiz. Garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y en las mejores condiciones posibles es, aseguran, su principal preocupación.